Hablando de amor, le preguntamos al joven actor Juan Pablo Gil cómo va su relación con Sofía Castro. Finalmente, después del anuncio oficial que hicieran por redes sociales, Sofía Castro y el actor Juan Pablo Gil, confirmando su relación amorosa, es el joven quien apareció en la alfombra roja de los premios APT, a lo mejor del teatro. Ahí, breve, explicó de quién fue la decisión de hacer público el romance entre él y la hija de Angélica Rivera. Muy bien, muy feliz. Encantado. Fue decisión mutua y la verdad estamos muy felices, estamos muy felices por estar juntos y no hay nada que esconder, ya lo pusimos nosotros, entonces no hay nada de qué esconderse. ¿Y por qué no te acompaña el diario? Porque ella está ahorita trabajando, entonces yo salí justo de llamado y me vine para acá. Juan Pablo, quien alcanzó un golpe de popularidad cuando protagonizó en 2012 la cinta Nosotros los Nobles, junto a Luis Gerardo Méndez y Carla Sousa, fue claro sobre las consecuencias que están dispuestos a sufrir él y Sofía Castro, ahora que son una pareja. A parejas de famosos les cuesta trabajo mantener una relación porque se vuelven tan públicos que suceden a lo mejor ese tipo de cosas. ¿Ya lo han platicado? Sí, no, pero no pasa nada, no hay nada que esconder y no estamos haciendo nada malo, al contrario, estamos dándonos la oportunidad de ser felices y creo que ella se lo merece, tanto como yo. No pasa nada, pues a mí me toca apoyarla nada más y estar a su lado acompañándola y para eso estamos. David, pues qué bueno, mira, mientras este muchacho y Sofía estén felices... ¿Contentos? ¿Qué? Felices, contentos. Que salió en los otros nobles él, ¿no? Sí, él era el hermano menor de los tres. El que se echaba a la maestra. Bueno, el que tenía relaciones con la maestra. No me digas eso. Sí, tener relaciones con su maestra, lo cachan y lo corren de la escuela. Y se enoja que en paz descanse el señor Gonzalo Vega, quien era la protagonista de esta película. ¿Y a la maestra también la corrieron? No, nada más a él. O sea, si él tiene un menor de edad en la película. Ella se hace pasar que él la acosaba y que la... Pero ella, no, a ver, pero en menor de edad ya tenía en la película como 18 años, 18, 19, 19 años. Sí, ya estaba grande. Lo que sí es que él es muy galán y hacen una pareja muy bonita en sus fotos. ¿Sí te parece muy galán? Sí, a mí se me hace galanzón. A mí no. ¿No se te hace? No. Se ve mejor con barba también. Pero a ver, con que le guste a Sofía. O sea, claro. O sea, a ella, qué, claro. Míralos, mucho amor ahí andan ellos dos. Pero como que los intros tienen feos, ¿no, gachos? A ver, vamos a verlo. Que si se maquillan, porque se maquillan. Que si no, porque no. Que si el diente, porque el diente. A ver, Mona, son figuras públicas. Son galanes. Galanes de telenovelas. A ver, no son unos frenitos o unos algo para que tengan los dientes derechos, blancos. Pero está muy exigente eso, ¿no? Bueno, pues sí, unos... No, ¿por qué yo? ¿Por qué siempre me agarras a mí? A ver, Micho. No, no, ya mira, ya tú ves todos los detalles, ya mejor, mira, de primera mano nos vamos a lo que sí. No, a ver, Gus, que sigue, dinos. Que me estoy viendo los pies. No, no, ¿sabes los dientes de este cuate? No, Gus, ya, no le voy a verlo. André a Noli. Pero a mí, ¿qué me importa? Con que Sofía le gusta a mí, me da lo que sí. De primera mano, lunes a viernes 12 del día, participa en Imagen Televisión.